Hola a todo el mundo, bienvenidos a una nueva venta, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar Crash Bandicoot The Insane Trilogy, en el último episodio, la triste guerra entre pingüinos y nadie, terminó con una derrota de ambos, porque como todo el mundo sabe, nadie gana la guerra. ¡Scrash Bandicoot! ¡Scrash Bandicoot The Insane Trilogy! ¡Scrash Bandicoot! ¡Vamos! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡A ver, que the 후� commandicoot, sin embargo, que la luz se despegue, va a jugar a la mejor manera de badrón. ¡Vamos a jugar a la mejor manera de que la luz se despegue, vamos a jugar a la mejor manera de que la luz se despegue. ¡Gracias, no puedes! ¡Es una noche de buda! ¡Suscríbete a mi lado, Shkreis! ¡Suscríbete a mi lado, Shkreis! ¡A ver, cómo se sale a la noche de los compañeros de allá! ¡Es una noche de noviembre! ¡No es una noche de nuevo! ¡Honestá bien, sh deserto! Vale, voy a por esa vida, por si acaso. ¡Fuera, abejorros! ¡Largaos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado con esas puertas eléctricas! ¡Largaos! 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 Moink, 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 moink. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Wopale, peligro. Estás jugando muy bien hoy. Estoy siendo un tryhard. Estoy... No voy a divertirme. Voy a basarme el nivel. Que bueno que también me estoy divirtiendo. Sarest data gran. ¡Me sé! ¡Me soy un tryhard! ¡Sortable! ¡Es que es seguro! Me pierde! ¡Tu sal. ¡No! Fuerme del zapato. Tengo la subversión Primeraada de dólares feltzone ¡Si tengo esta duda! apuraste mucho más que yo y te salió bien ahora hay nitro por en medio una caja encima he muerto al final del nivel punto para mí el nivel del game mover ha sido derrotado hoy con mucha facilidad estamos en forma chocala he descubierto que el doctor nitrus brío el inventor del rayo de volvo está organizando al enemigo brío fue el culpable de nuestros malentendidos en el pasado me obligó a ayudarle en su complot para dominar el mundo y ahora ha vuelto intentará interponerse en nuestro camino ten cuidado en fin no nos dejan ir con coco esquivar te mantiene a salvo como dice el doctor córtex dame los 20 cristales que has cogido engine marzo Siento que esto no es muy efectivo, la verdad Es el que no puedo apuntar en diagonal De modo que Darle es complicado Uf Eso no va muy bien, la verdad ¡No le doy! Esta pelea no mola mucho ¡Dale el jodido gordillo! Oh, por fin Un cacho de vida Pero no te vayas fuera del mapa ¡Dale el jodido! ¡Dale el jodido gordillo! ¡No le doy a los ihr Puebl slides! ¿Dónde le sale? Para abrir el coso ese ... 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 No lo consigo, mira donde se ha ido, para abrirlo, una más Vale Cuidado con eso Vale Deja de abrirlo Vale, ahora me has dado unos buenos heals, gracias Va a ser muy deprimente como me mete este boss con lo largo que está haciendo la pelea Y no por difícil, sino por tediosa, la verdad Al menos este pase me está dando unos buenos heals aquí, pero uff Vale, solo le queda uno y con suerte será dispararla al medio Sin ella morirá una muerte lo cual Me toca, he de volver a hacer toda la pelea Si, es un rollo esta pelea y eso ha sido rastrero Ha sido bastante rastrero ese último, la verdad Siento que te estás dando mucho mejor camión de la pelea Bueno, está prestando atención a la pelea. Lo veo, lo veo. Ahora, lo veo. ¡Guau, se lo reventaste en medio del láser! ¡Venga! Ahora la parte de arriba. ¡Lasera! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. 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 Mire. Patada Football. No. Me van a intentar empujar. Ese. Esa es vuestra. Esa es vuestra избimen. Vale. Perfecto. el timing. Aua. vale. tu vas a ser puñetero, eh. Vale. Vale, vale, todo bien, ahí hay una vida, está rodeada de nitros, afortunadamente es una línea recta. ¿Ya está? ¡Para todo el fútbol! ¿Ya está? ¡Ah, eso no se va tan mal! Lo has hecho muy bien, gracias. Creo que no nos da tiempo nomás. No, no nos da tiempo nomás. La boss fight ha sido demasiado larga. En fin, lo dejaremos aquí por hoy. ¿Cómo vamos? 15 a 11. Ya tienes la victoria en la palma de la mano. Si quedan cuatro niveles y el final boss, aún podrías poner esto 15 a 16. No te voy a negar, creo que es muy improbable que se ocurra. Pero... Así van las cosas. En fin, esto ha sido todo por hoy. Let's play. ¡Crash Bandicoot! ¡The Insane Trilogy! Espero que lo hayas disfrutado. Y hasta la próxima. ¡Adiós! Esinsale Trilogy y Corre. ¡Ostras de este till Kaglage, por ser muy bueno! Ya, pero... Creo que esto no estamos haciendo tan divertidos como Super Paper Mario Bueno, a ver, resistemos en todo zumo. Super Paper Mario fue una serie muy, muy, muy buena. Si hemos de usar Super Paper Mario Como referencia de De una gran serie No, de una gran serie Si hemos de usar Super Paper Mario como referencia de Como tienen que ser todas las series Estamos un poco jodidos Super Paper Mario fue muy muy buena En fin, hasta la próxima